Las acciones de Grifols se desplomaban más de un 30% después de que la firma abriese la jornada bursátil marcada por una subasta de volatilidad y sin marcar precio tras el informe publicado este martes por Gotham City Research, en el que consideran que la firma española es una empresa muy apalancada y que manipula la deuda declarada. Grifols finalmente ha salido de la subasta de volatilidad, marcando un precio de 8,22 euros por acción, lo que implica una caída de algo más del 42% respecto al precio de cierre. Pocos minutos después de que la acción comenzara a cotizar, ha sufrido muchos cambios de precio en un corto periodo de tiempo que ha llevado al valor a corregir parte de las pérdidas y registrar caídas de algo más del 37%. Ante esto, Grifols ha negado categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información errónea de sus estados financieros consolidados tras el informe de Gotham City Research. Según ha explicado la compañía, las transacciones con parte vinculada y las divulgaciones informadas han sido completamente divulgadas y auditadas desde 2018 e informadas al regulador español.